Estados Unidos se salva del default por ahora. El Congreso estadounidense llegó el jueves a un acuerdo para extender la discusión sobre el tope de la deuda hasta el 3 de diciembre. Alcanzamos un acuerdo para extender el techo de la deuda hasta inicios de diciembre. Esperamos poder hacerlo tan pronto como hoy. La unanimidad de los senadores no estaba garantizada el jueves, por lo que la propuesta debería votarse el sábado, cuando 10 republicanos se sumen a los 50 demócratas para apoyar el acuerdo. La Cámara de Representantes tendrá luego que aprobar esta medida para que el presidente Joe Biden pueda promulgarla hasta la próxima semana. Pero el acuerdo solo pospone hasta finales de noviembre una dura batalla parlamentaria por las finanzas de Estados Unidos. Los republicanos se niegan rotundamente a aumentar el límite de endeudamiento del país porque afirman que sería darle a Biden un cheque en blanco para financiar sus enormes planes de inversión. Sin embargo, estos proyectos aún no han sido aprobados por el Congreso. El aumento del tope de endeudamiento se utilizará para reembolsar sumas ya prestadas, incluidos billones de dólares gastados bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. Estados Unidos, que como casi todas las grandes economías lleva décadas viviendo a crédito en términos de gasto público, ya ha elevado repetidamente este famoso techo de la deuda. Un default o cese de pago sería el primero en la historia del país.